En el punto 12.1 decirles que la Junta de Gobierno ha aprobado solicitar al Servicio Valenciano de Empleo Labora un programa de empleo para la contratación de 125 personas desempleadas con al menos 30 años por un importe de, en este caso, 1.728.000 euros para realizar distintos programas de mejora de la atención al público en el Ayuntamiento de Elche Administración Electrónica, entre otras funciones Es decirles que ahora se solicita la subvención que más adelante se dará cuenta una vez se conceda y de qué perfiles se van a contratar En este caso hablamos de un programa de empleo 100% financiado por el Labora